Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia emerger del mar que tenía siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cuernos diez diademas y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella. Apocalipsis según San Juan. ¿Qué? 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 Yo sabía que intentas algo así. No, no. Es un millón a un shot. Cuando me perdí antes de... No, no. No puedo hacer eso. Take ese jeep ahí y se la vayamos. No tengo mucho tiempo. ¡Va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!